El fenomeno 1220, titulado, el carita para el amigo de Dios, y no poder gastar el fenomeno 1220, el carita para el amigo de Dios, también iré nuevamente en el canto de los hermanos de la iglesia. El hermano de los hermanos, ya no puedo dar la familia de la hermana Máñez, nos damos cuenta que a través de esas escaladas que tiene que vamos a ir con la nuestra mañana, la hermana Máñez, que vivía la contención bajo el minado de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pusimos el mensaje y los signos para esta mañana, no sabíamos todavía lo que iba a pasar, solo que por eso tomando la obra en la gloria de Dios, porque tiene todo por todas las cosas. Sabemos que este digno es algo especial para el alumno de la familia especialmente, que están doyos en esta mañana. Y muy difíciles de darles otra, bueno, tal vez buena noticia o mala noticia, no sé cómo la vayan a tomar, el hermano Figueroa va a estar afuera desde el próximo sábado hasta el día 8 de abril. Así es, que tomen en cuenta que por alguno de los domingos el hermano Figueroa va a estar con ustedes presentes y los vamos a tenerlos en plazo para que el Señor les saque adelante estos días que ellos se tienen en la dificultad. Así es, que el día sábado y adelante el hermano Figueroa y su esposa andrán a la ciudad de San Salvador, que no están muy frescas y sin duda. Así es, que el día sábado y adelante el hermano Figueroa y su esposa andrán a la ciudad de San Salvador, que no están muy frescas y sin duda. Así es, que el día sábado y adelante el hermano Figueroa y su esposa y sin duda. Así es, que el día sábado y adelante el hermano Figueroa y su esposa y sin duda. Así es, que el día sábado y adelante el hermano Figueroa y su esposa y sin duda. Así es, que el día sábado y adelante el hermano Figueroa y su esposa y sin duda. Ángeles guardará su salud, Jesús tuye nunca le guardará. Como yo te déjame la vida, ángeles guardará su salud, Jesús tuye nunca le guardará su salud, Jesús tuye nunca le guardará su salud. Como yo te déjame la vida, ángeles guardará su salud, Jesús tuye nunca le 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 guard Amén. Amén. Amén.